No quiero que la noche acabe, sin antes probar cómo sabe, tu piel y mi boca que no quiere a otra, no pida que yo le vale, quiero bailar que apretadito, apretadito, bailando apretadito, 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 ma, baby, no me trates de lejito, apretadito, apretadito, como el narito, apretadito, 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 ma, me pego lo que me manda, me pides lo que tú quieras, tú no estás con cualquiera, bote mi collar, te pague con mi pulsera, te llevo pa' mi ghetto, aunque tú veas, cómo se baila apretadito y se perreja, como Karol Bichota, no le hace caso a ningún idiota, camina con el pila y rebota en la costa, yo sé que no está dura, yo sé que está dorada, yo siempre se boto, cuando le sube la nota, ella es la number one del top ten, todo lo que sube lo sube en close one, siempre dice dame, yo le digo ten, ella dice voy y digo ven y te lo hago, rico, rico, me gusta ese culito apretadito porque estaba bien, rico, rico, mami si te lo quita me lo pido, apretadito, 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 ma, me pego lo que me manda, hoy voy a la chamba, a ver si te lo puedo, sé que pase el alfano, estoy volándome, apretadito, 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 yo no me lo invito, sus relojes son todos happy, brindan los demás, no le gustan los problemas, fanática del mal, ya sabes que me envío, vengo aquí, quieren llegar, pero sabes cómo soy, que lo mío fue tu rai, yo me le llevo pa' los tres fintalos a maná, este rico por virtud, el dinero ya no es nao, no me hable, la vista sudando, no voy a parar, no quiere estar conmigo, aquí se la viva real, rico, rico, me gusta ese pueblito, apretadito, pa' que te hablen, rico, rico, si te lo quitas me lo quito, apretadito, apretadito, bailamos reggaetón, apretadito, 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 ma, me pego lo que me manda, yo no bailo te apretadito, apretadito, bailamos reggaetón, apretadito, apretadito, ma, lo que pasa es que me manda, perfecto, Chris Gede, lo que me manda, fue a dich realidad, el dinero que hablaba, de malitino, con vos始 Дی o mas rique non DJ Monday Prende tu fiesta